Ah... Si, si, si... Se quieren. Ah... Que... Oh... Ah... 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 Pero creen... Ah... Ah... Y así me secuestro a uno, wey... Ah... 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 ¡Ah! 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 La que tengo que liar solamente va a ser con los zombies. Bueno, con el zombie. Ya sin taste. ¡Eh! ¡Ah! b Y en el mejor, mejor, mejor de los casos, a lo mejor no tengo ni siquiera que hacer esto. Solamente poniéndome aquí el rollo zombie. Me hace casito. No. 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 no trabaja, ¿verdad? ¿Por qué quieres más patatas? Yo te doy más patatas, ¿eh? Pero vamos. Pero, drama. ¿Cuántas patatas quieres? ¿Cuántas patatas quieres? ¿Cuántas patatas quieres? Ah, 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 ah. Vale, voy a secuestrar a alguno que encuentre por ahí. Porque no puedo secuestrar animales, ¿no? ¿O sí? Vale, no. Había que probar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. ¿Dónde coño están? Ah. Ah. Ya tengo secuestrado al tercero. Ah. 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 ¿Aproclaro? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?